Un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino y al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno comenzó a gritar Jesús Jesús hijo de David ten compasión de mí y Jesús se detuvo y dijo llámenlo tráiganlo y los que seguían a Jesús y sus discípulos llamaron al ciego diciéndole ánimo levántate porque él te llama y entonces le dijo Jesús que quieres que haga por ti y el ciego le contestó maestro que pueda ver pero se lo dice con una gran fe de tal manera que la respuesta de Jesús es vete en paz tu fe te ha curado tu fe te ha sanado su fe es recompensada pues obtiene la vista y se convierte en seguidor de Jesús tener los ojos abiertos y ver con claridad debería ser una característica de todo aquel que se precie de ser cristiano de hecho a Jesús le incomodaba y aquellos que pretendían ser sus discípulos actuaran como si estuvieran ciegos en segundo lugar es indispensable que se quiera recuperar la vista y por último para que el discípulo pueda unir la capacidad de ver al don de la fe es necesario que renuncie a algo que adopte una actitud digna de pie que se acerque a Jesús ahora nosotros queridos hermanos pues también podemos decirle al Señor Señor queremos ver ya queremos ver la luz al final del túnel ya queremos que pase todo esto que estamos viviendo la enfermedad de muerte de sufrimiento esto que estamos viviendo de violencia a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo a pesar de todas las situaciones difíciles por las que estamos pasando pero grandes cosas has hecho por nosotros Señor gracias